Hola, soy Elba Magdalena Camacho Pereira, ortodoncista y odontogediatra. Trabajo en el CRE de Guadalupe Zacatecas. Hoy vamos a ver cómo cuidar una prótesis total o parcial removible para el adulto mayor. En cualquier tipo de prótesis, ya sea parcial, total, removible, tenemos que lavarla como cualquier otro diente, tres veces al día después de comer y teniendo mucho cuidado también de lavar por dentro donde va sentada nuestra prótesis, porque aquí se acumulan muchos restos de comida. Nunca debemos de meterla en agua oxigenada, en cloro o en alcohol, porque podemos alterar nuestra prótesis. Solamente hay que lavarla con pasta dental o jabón líquido y tallarla para que quede limpia. Una vez que terminamos, con un trapito vamos a secarla y ya queda lista nuestra prótesis. Gracias por su atención.